Como una película no, como muchas películas. El concepto del más reciente videoclip de Nube Roja, dirigido por Amén Perugorría, es precisamente mezclar varios conceptos, jugar con referentes múltiples, para dejar establecido, y por ahí va la canción, que más que epatar con una propuesta conceptual novedosa, revolucionaria, renovadora, lo que importa es hacer lo que uno sabe, quiere, puede hacer, y divertirse, y divertir. Esa carrera por sorprender, por remover los cimientos de un arte, no es un paseo de domingo. Y un videoclip tiene que ser siempre funcional. El reciclaje de referentes suele ser funcional, y puede ser también estéticamente atendible, si se sabe hacer. A Nube Roja le ha interesado siempre evocar en sus videos estéticas de un pasado ciertamente idealizado, la marca de una época. Bueno, es que eso es lo que hacen con las marcas evidentes de la contemporaneidad desde su música. Y la propuesta va desde la sonoridad hasta la visualidad en todos sus apartados. Aquí se trata de recorrer con vocación lúdica, sin pretensiones de sentar cátedra, lugares comunes de la cinematografía más convencional, y por lo tanto, perfectamente reconocibles por el gran público. Y el juego incluye también el muy visto recurso del cine dentro del cine, asumidos sin complejos, aprovechando la muy familiar participación de un actor con mucho recorrido. Y sí, ya sabemos que el videoclip es ámbito promocional, ahí está también la botella de Havana Club insertada en las tramas. Estos son los ingredientes de una película que hemos visto muchas veces, pero que al final no nos molesta volver a ver. De ahí a que cambie la historia del cine va a un gran trecho. Regresaremos con otros comentarios.